Buenas tardes Alejandro y buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar que hoy está a cargo del Comité de Educación e Investigación, el cual tengo yo el gusto de dirigir con un grupo multidisciplinario que trabaja en esta sesión. Hemos dedicado este espacio el día de hoy para un tema muy importante con la participación del doctor Mauricio Vasco y la idea, la propuesta de este tema es ver la importancia de las habilidades no técnicas que no sólo hacen parte de la educación, de los procesos formativos en cuidado intensivo, sino que además vamos a ver cómo esto nos incluye a todos y hace parte del día a día y de nuestro trabajo como intensivistas, como residentes, como enfermeras y como personal que trabaja en las unidades de cuidado intensivo. La actividad entonces la vamos a desarrollar escuchando la conferencia que el doctor Vasco tiene preparada con un contenido temático bastante interesante y vamos a tener todo el tiempo abierto el chat para que ustedes puedan poner ahí sus preguntas y al final de la conferencia vamos a tener un espacio de 15 minutos para recibir comentarios, para resolver las preguntas que se presenten a través del chat durante toda la conferencia o con la herramienta de levantar la mano. No siendo más entonces, bienvenido Mauricio, gracias por estar en este espacio y hacer parte del Comité de Educación, así que te dejo con el Pulis. Bueno, quiero agradecer a la AMSI y al Comité de Educación por esta invitación. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema de gran importancia que está relacionado con lo que se denominan las habilidades de tipo no técnico y pues qué mejor preámbulo y oportunidad que hacer esto en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente en el cual cada año a año con la Organización Mundial de la Salud pues todas las agremiaciones y todos los profesores de la salud nos comprometemos para aportar un gran hábito de arena para mejorar la atención con calidad, oportunidad y seguridad. Nos vamos a trazar tres objetivos muy simples, muy pragmáticos en esta charla y es hablar de la definición y la importancia de las habilidades de tipo no técnicas en UCI. Vamos a compartir con ustedes estrategias y herramientas y les vamos a dar algunos ejemplos de implementación que existen porque pues aunque como Comité de Educación es muy importante que todos los comités de AMSI utilicen estos elementos en los cursos y en las actividades que hacemos, también es muy importante llevarlo a nuestro sitio de trabajo y promover esa práctica de trabajo interprofesional que tanto queremos. Entonces esta conferencia se enmarca en lo que conocemos durante esta charla van a poder escanear todos los códigos QR que los van a llevar directamente a los artículos. Lo conocemos en el concepto de cuidado intensivo sin paredes en el cual los elementos de comunicación asertiva, empatía, relacionamiento, manejo de conflictos, trabajo en equipo y ayudas cognitivas que nos permitan la detección temprana de pacientes que están deteriorando los podamos cuidar de la mejor manera posible sin necesidad de que inicialmente se dependa de un área física o de infraestructura para poder alcanzar al menos estas metas iniciales en esas fases de estabilización. En ese orden de ideas quiero iniciar hablando de lo frecuente que son las crisis en nuestro trabajo y el elemento de crisis muchas veces lo minimizamos porque tenemos personal muy competente, todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer, trabajamos con gente de confianza, muchas veces con lenguaje no verbal, gestos, anticipación antes de iniciar los turnos, el equipo está bien organizado, pero como lo hemos aprendido de estas industrias de alto riesgo que tienen estándares de alta confiabilidad como la aviación en todos sus entornos, las plantas nucleares, las plantas de químicos, la industria militar y la salud, en especial los escenarios de cuidado intensivo y entornos perioperatorios, hay unos criterios de estas industrias de alto riesgo y de alta precisión que requieren ser afinados porque la naturaleza de eventos críticos que se pueden presentar muchas veces sobrepasan todas estas organizaciones que tengamos previas. Entonces es por eso que se utilizan muchos recursos de industrias de alta precisión como la aviación, pero definitivamente ni los doctores y los profesores de la salud somos pilotos y los pacientes no son aviones y por eso tenemos que estar preparados con los aviamientos que vamos a compartir con ustedes hoy desde las habilidades de tipo no técnico. Entonces el modelo habitual de crisis ha sido manejado por el modelo de la Universidad de Stanford, el cual tiene 11 dominios, pero definitivamente cuando tratamos de llevar esto a la práctica, tener 11 dominios trabajados resulta complejo y es por eso que estos 11 dominios que conforman el CRM de Stanford ha estado migrando y ha estado migrando y grupos como los de Harvard han tratado de comprimir esos 11 dominios a dominios que sean más fáciles de retener y más fáciles de alcanzar. Aunque actualmente con CRM, CMS de Harvard ya estamos trabajando tres, quise traer estos cinco que creo que pueden ayudar a la mayoría de la organización de los grupos en el contexto de crisis o de trabajo rutinario, que es identificar las crisis, pedir ayuda, la designación del líder, la comunicación de manera eficaz, la distribución de la carga de trabajo con asignación de roles y la evaluación y la revaluación de la situación y entender que aunque hay muchas unidades y muchos entornos en los que estamos, esto puede obedecer ya a grupos de alta eficiencia que están claramente organizados, es frecuente que estemos incómodos, que tengamos que salir a cubrir otras áreas, que haya recambio de personal, o sea, que haya múltiples situaciones que nos llevan a que este tipo de elementos nos ayuden cuando esas condiciones ideales no las podemos mantener. Entonces es por eso que para la obtención de esos, el trabajo de esos cinco dominios necesitamos saber, manejar, entender y aplicar el concepto de habilidades de tipo no técnico. Entonces una de las primeras dificultades a las que nos enfrentamos cuando hablamos de habilidades de tipo no técnico son las definiciones y múltiples términos que tratan de definir lo mismo. En general cuando uno empieza a hablar del tema, la gente le dice a uno, ah, Vasco está hablando de las habilidades blandas. Eso fue una terminología que se utilizó en administración, actualmente ha sido reemplazado por el término habilidades del empoderamiento. Nos dimos cuenta que de blandas no tenían nada, inclusive decirle blandas les quitaba importancia porque entonces tenía que haber algo que era fuerte, que era sólido. Cuando los sistemas de trabajo en el mundo que buscan la seguridad son manejados por los grupos de seguridad y salud en el trabajo, los de ergonomía, estos grupos lo denominan factores humanos. Y en las áreas de educación se conocen como habilidades no cognitivas, los nórdicos las llaman superiores, que tienen el mismo problema de blandas, sea algo superior, algo inferior. Y en las ciencias sociales, en trabajo social, psicología, psiquiatría, se habla mucho de habilidades interpersonales. Entonces en general hay un consenso que vamos a hablar de habilidades no técnicas en salud y los términos que vamos a encontrar relacionados con habilidades de tipo no técnico pueden ser los términos de factores humanos y lo que se llaman estas habilidades de tipo no cognitivo. Entonces definimos las habilidades no técnicas como esos comportamientos que nosotros tenemos durante el desempeño laboral que no necesariamente están relacionadas con lo que yo sepa. En general todos nos preparamos muy bien, somos personal de salud muy bien formado, con un alto nivel de competencias y de conocimiento, especialmente en el área de cuidado intensivo. Es personal y son áreas que tienen una infraestructura muy potente, muy sólida, de punta, con gran apoyo tecnológico para el cuidado que requieren los pacientes y en ocasiones estos comportamientos que definen las habilidades de tipo no técnico no tienen nada que ver con ese conocimiento que tenga, los equipos que tenga o la experiencia inclusive que tenga como profesional de la salud. Si la ubicáramos dentro de las taxonomías de aprendizaje y de trabajo, sabemos mucho conocimiento, sabemos hacer muchas habilidades de tipo no técnica, pero debemos tener esos comportamientos que no tienen que ver nada a las dos anteriores para poder hacer parte de los equipos de trabajo e impactar en los desenlaces. ¿De quién? Pues obviamente de los pacientes, pero también en el bienestar, en los insumos, en la parte médico-legal, etcétera. O sea, los desenlaces son muy globales cuando se aplica y se trabaja desde esta perspectiva. Entonces, sabiendo dónde están ubicadas en el proceso de las taxonomías que impactan en los desenlaces, es importante decir que 50-80% de los eventos adversos que generan daño a los pacientes y procesos médico-legales en áreas de la salud es por omisiones en lo que denominamos las habilidades de tipo no técnico o factores humanos. Y cuando involucramos en los entrenamientos, ya sea clínicos o en laboratorios de simulación, en los procesos formativos, entrenamiento en habilidades de tipo no técnico, estas actividades que generaban un impacto y una retención de lo entrenado en alrededor de cuatro a seis semanas se están prolongando hasta seis meses. O sea, el utilizar habilidades de tipo no técnico en los formatos curriculares tradicionales fijan más el conocimiento. Entonces, en cuidado intensivo, digamos que hay literatura de buena calidad que ha abordado estos elementos. Como les digo, aparecen con el término habilidades de tipo no técnico o factores humanos. Es claramente conocido que el hecho de no tener habilidades de tipo no técnica puede afectar claramente lo que son los desenlaces de los pacientes, el clima laboral, la eficiencia de estos equipos de alto rendimiento. Y definitivamente, pues como veíamos en la taxonomía, no estamos trabajando solos y a pesar de que traemos en los conceptos de UCI cerradas, es necesario la interacción y la comunicación permanente con todos los servicios de interdependencia en las instituciones e inclusive en los procesos de referencia y contrarreferencia cuando hacemos remisiones o recibimos pacientes por fuera de la institución. Entonces, la literatura, pues como les digo, les muestro varios ejemplos, está plagada de abordajes teóricos en revistas indexadas que tratan de darnos elementos para entender esta situación. En general, las habilidades de tipo no técnico, los no técnicas skills, tienen cinco dominios que tienen que ver con la capacidad de tener liderazgo o respetarlo, la capacidad de las personas o los equipos de resolver problemas, uno que es muy difícil y es como el más difícil de entrenar, enseñar y aprender que es la conciencia situacional, es esa posibilidad que se tiene de tener esa foto grande de la situación, de lo que está pasando. También están orientadas a lo que es la mejoría en la utilización de los recursos en crisis, como veíamos en la definición de CRM y las habilidades de comunicación. La recomendación es siempre empezar con elementos relacionados con habilidades de comunicación y utilización de recursos y posteriormente ir avanzando en los otros dominios, como les digo, teniendo como foco al final la adquisición de la conciencia situacional. Bueno, entonces, definiendo y entendiendo la importancia de estas habilidades de tipo no técnico, vamos a compartir las estrategias y las herramientas que tenemos. Entonces, estos son elementos franquiciados, muchos de ellos abiertos para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Una de las franquicias mundiales que más utilizamos en elementos de comunicación asertiva y efectiva son los que se denominan el Team Steps. Estos son derivados de las industrias del ejército, de las industrias militares. Básicamente, Team Steps se ha encargado de trabajar acrónimos y nemotecnias para poder tener mapas mentales que nos permitan mejorar la comunicación en crisis. Y los elementos más utilizados están dados de los 15, 17 acrónimos que utiliza Team Steps por los conceptos de comunicación en asa cerrada y estrategias estructuradas para entrega de pacientes, que es la nemotecnia S-BAR. En el tema de comunicación en asa cerrada, es muy importante entender que la comunicación en asa cerrada es un elemento fundamental para cerrar todas las órdenes. Consiste en dar una orden en voz alta, mirando a la persona a la que le estamos dando la orden, si podemos llamarlo por el nombre y lo conocemos, si no le preguntamos el nombre y lo miramos a los ojos. Y, por ejemplo, en el caso de medicamentos, ordenamos el medicamento, la dosis, la vía que queremos. Y lo más importante de estas órdenes son que la persona verifique en voz alta antes de ejecutarla. Sabemos que cuando se trabaja con personal con el que estamos habituados, decíamos ahorita tenemos lenguaje verbal, experiencia, vamos a titular nobre hasta tener la media por encima de 65. Entonces, digamos que en el marco de un equipo de alta eficiencia es eso. Y aún así pedimos que se haga asa cerrada y la persona personal de enfermería, en este caso, devuélve el asa y diga, me están ordenando titular a una epinefrina hasta alcanzar una media de 65 más. Se informó la dosis en ese momento. ¿Es eso correcto? Todo es correcto. Ejecútalo. Y si aparecen controversias, pues no generar discrepancia, conflictos y volver a instaurar el sistema de asa cerrada. En esto, uno se sorprende. Uno va a comer y uno cuando llega a la caja a hacer el pedido, uno dice, yo quiero una hamburguesa de pollo con papas a la francesa agrandadas y una bebida dietética. Y la persona antes de despacharle a uno repite exactamente, yo quiero confirmar, usted tiene una hamburguesa de pollo con papas a la francesa agrandadas y una bebida dietética. ¿Es eso correcto? O sea, se está haciendo asa cerrada en todas las empresas, en todos los sistemas. Es importante que entendamos la importancia de ser asa cerrada en salud para evitar este tipo de errores. En cuanto a las estrategias de comunicación estructurada, la que más utilizamos es el S-BAR. El S-BAR hace parte de los criterios de calidad. En la norma colombiana, el 3100, se recomienda utilizar elementos de entrega estructurada con acrónimos con mnemotecnias. Básicamente, en nuestro grupo lo que hemos colocado una letra I para identificarse antes de empezar la mnemotecnia. La S es una situación muy puntual que debe descongelar a la persona a la cual yo le estoy entregando la información. Muchas veces en la S, el personal que está entregando la información se pierden otros datos. Doctor, yo sé que usted está muy ocupado, que tiene muchos pacientes, que es posible que no pueda contestar la llamada o venir a ver el paciente. O sea, esas frases que anteceden la situación hacen perder la atención del receptor. Entonces, la situación debe ser un elemento concreto. Posteriormente, siguen los antecedentes en inglés, que en español le hemos convertido en una letra A de antecedentes. Después sigue el assessment, la evaluación, inglés-español, y por último, lo que recomendaría. Entonces, en general, en la entrega estructurada en crisis, un médico de urgencia se comunica con la unidad de cuidado intensivo. Soy médico Antonio, tengo un paciente con síndrome coronario con elevación del DCT en cara anterior. Es diabético, hipertenso, dilipidémico, revascularizado hace dos años, consume ASA, metoprolol y estatinas. Está hipotenso, con un bloqueo AVE completo. Le puse atropina, dopamina, dosis altas. Vengan, por favor, que necesito ayuda. O sea, como que cuando lo contacten a uno, la información sea entregada de tal manera que de verdad sea eficiente esa manera de pedir ayuda de entregar la información. Llama a Cuidado Intensivo Mauricio, el anestesiólogo. Dice que un paciente que estaba en cirugía de columna lombar en prono presentó paro cardíaco. Como antecedentes importantes, un paciente de 36 años sano, que tenía una hernia lumbar, que se estuvo accidentalmente en prono y se rescató bocado con una máscara de laringe y se oxigenó rápidamente. Y luego de oxigenarlo de una dosis de adrenalina, el paciente tuvo regreso a la circulación espontánea y ya está estable. El procedimiento se terminó, se cambió la máscara de laringe por un tubo y está solicitando a Cuidado Intensivo que se haga el manejo posoperatorio y posparto en esta unidad. Entonces, el S-BAR permite configurar esa información que aunque nosotros ya lo estamos haciendo de alguna manera, de manera intuitiva, al volverlo una norma, nos permite, en ese concepto que denominamos ahorita calidad, seguridad 2.0, en el trabajo cotidiano. Si lo hacemos así, esto nos va a mejorar la eficiencia en la entrega. El S-BAR ha sido incorporado ya a franquicias de entrenamiento. El ATL se utiliza S-BAR, el soporte de avanzado no se utiliza S-BAR, el FCCS no, y los cursos del American Heart no todavía, con la importancia que tiene. Y tienen estrategias similares al S-BAR, acrónimos, el SIN-STEP, como el I-PASS de VATO, donde las iniciales permiten, por ejemplo, configurar elementos que tienen más letras que el S-BAR para hacer una entrega más estructurada. Por ejemplo, cuando uno lleva a los pacientes a UCI o cuando de UCI se transfieren a otras zonas. Entonces, este, por ejemplo, el I-PASS de VATO no es el elemento que estamos utilizando nosotros para entregar a esos pacientes a la unidad de cuidado intensivo desde urgencias, desde los servicios quirúrgicos, etcétera, etcétera. Como les dije, hace parte de los esquemas de calidad y seguridad en la nueva versión de los estándares de acreditación de hoy comisión está. Y para ir cerrando, además de estas estrategias de comunicación asertiva del TIN-STEP, queremos hablar de otra muy importante que se denomina las ayudas cognitivas, que la mayoría de ellas están englobadas en el término listas de chequeo. Si ponemos como ejemplo esta orquesta sinfónica, vemos que aquí hay un director muy competente, hay operadores de instrumentos muy caros, calibrados, que han ensayado mucho tiempo, que todos tienen grandes conocimientos y grandes habilidades para interpretar esos instrumentos. Pero realmente, si ustedes miran esta foto, muy pocos, no sé si una o dos personas están mirando al director y todo lo que están mirando es la partitura, la ayuda cognitiva. Entonces, estas ayudas cognitivas ahora se han convertido en esas herramientas que nos permiten a nosotros como usuarios llevar a cabo una función. Ejemplos de ayudas cognitivas en medicina de emergencia, en cuidado crítico hay muchas. Y las más importantes parten de la observación y de la definición hace muchos años de que, por ejemplo, los pacientes críticos antes de hacer paro y deteriorarse gravemente avisaban que hasta el 84% de los pacientes presentaban unos signos de deterioro fisiológico que nos permitía intervenirlos por equipos de respuesta rápida antes de que entraran a paro cardíaco y poderlos intervenir por estos equipos de respuesta rápida cuando se detectaban. Entonces, fue por eso que se generaron ayudas cognitivas como los score de alerta temprana y con esos equipos de alerta temprana nosotros somos capaces de alertar, reitero, a esos equipos de respuesta rápida para que podamos hacer esas evaluaciones y que los pacientes tengan acceso a servicios de cuidado crítico, inclusive antes de que estén dentro del área física de cuidado intensivo. Entonces, la pandemia nos llevó a conocer estos elementos con el virus modificado, pues, se hizo muy popular pero estas herramientas, como les digo, ya existían antes y existían en sistemas de puntuación, con sistemas de semaforización. Normalmente, al personal de urgencias, al personal no médico, se les dice cualquier deterioro fisiológico que esté en color rojo, una o dos amarillas, quiere decir que ese paciente en las próximas seis horas puede estar grave, requiere UCI y va a morir o entrar en paro. Hay que avisar al equipo de respuesta rápida para intervenirlo. Estas escalas existen para varios grupos poblacionales, adultos, maternas, población pediátrica, en fin, y lo que es importante es que nos permite alertar tempranamente al equipo para definir unos paquetes de atención inicial que después puedan llevar a un manejo definitivo. Entonces, el tener hojas de alerta temprana en el contexto de ayudas cognitivas permite, como habilidad de tipo no técnico, objetivizar esa información y quitarle la subjetividad de decir que simplemente yo veo que este paciente está como maluquito o malito. Y cuando a cuidado intensivo se entrega con estos elementos objetivos basados en la evidencia de deterioro, digamos que facilitan los procesos de necesidad y requerimiento del proceso. Si uno llama a gente, va a necesitar comunicarse con esa gente y asignar funciones. Existen múltiples maneras de asignar funciones. Hay muchas que son por escarapelas con funciones en el respaldo. Hay otras que es basado en la distribución alrededor del paciente, cabecera vía aérea, brazos, toma de muestras, accesos venosos y medicamentos, toras con presiones cardíacas, en las especialidades quirúrgicas, abdomen, pelvis o extremidades para hacer el diagnóstico o el control de la lesión, en fin. Y actualmente como ayudas cognitivas se están utilizando mucho los mapas de posicionamiento. Estos son mapas, por ejemplo, de cómo se distribuye el equipo y el personal, el galento humano en salud, en situaciones de intubación traqueal en pacientes críticamente enfermos. Si hay seis operadores, cinco operadores, cuatro operadores. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen terapias extracorpóreas, estos cubículos están llenos de equipos y con la experiencia se ha logrado que el personal sepa cuál es la ubicación para permitir un flujo y un tránsito dentro de este cubículo. Pero a veces la persona que tiene la experticia no está de turno, no lo sabe y tiene que haber reprocesos. Entonces si esto lo podemos plasmar en ayudas cognitivas, en ayudas visuales, en listas de chequeo, pues claramente mejora la eficiencia del trabajo en grupo. Para poner más ejemplos, es frecuente tener que abordar vías aéreas con predictores de dificultad en las unidades de cuidado intensivo. Entonces existen múltiples algoritmos. Estos son los algoritmos más conocidos, el algoritmo británico, el protocolo del Vortex. Mire que la tendencia actual es combinar protocolos. Se combina el protocolo británico con el australiano del Vortex y sacan protocolos integradores para tener mayor eficiencia. Listas de chequeo antes de la intubación, preparar al paciente, preparar el equipo, preparar al equipo de trabajo y cómo resolverle las dificultades si se presentan para rescatar esa vía aérea. Y en general se dividen en varias situaciones, en el proceso inicial de abordaje y en caso de que no pudiera intubar y ventilar, ¿qué tendríamos que hacer con una abordaje a través del cuello, por ejemplo, un acrico? Estas ayudas cognitivas tienen mucha ciencia detrás de ellas. Se han hecho con los pilotos de avión que tienen mucha experiencia en listas de chequeo, como en las zonas calientes y en los mapas de calor donde más se lee la información. Y la tendencia actual es que estas listas tengan una distribución que no sea ramificada, sino que sea lineal. ¿Qué quiere decir eso? Miren, esta es la lista de chequeo de manejo de vía aérea difícil de los británicos y tiene una distribución lineal. A la izquierda algo, se hace a la derecha y se continúa. Esta era la lista de manejo de vía aérea, por ejemplo, el grupo norteamericano, el grupo gringo, y miren que era una lista ramificada. Es muy difícil navegar en las listas ramificadas, es más fácil navegar en las listas lineales. Entonces, digamos que en el desarrollo de estos elementos, cuando lo queramos hacer, es mejor tener en cuenta que son mejores los diseños lineales que ramificados para las ayudas cognitivas. Y se están utilizando esas ayudas cognitivas también para integrarlas en los carros de paro, en los carros de vía aérea, en los carros de soporte extracorpóreo, para que con estas ayudas cognitivas se incorporen en los cajones y se aumente la eficiencia cuando uno tenga que seleccionar múltiples equipos tratando de seguir algoritmos. Esto, por ejemplo, es la manera como los británicos toman ese algoritmo lineal de vía aérea y lo distribuyen en los cajones, todo lo que sea plan A está acá, lo que sea plan B acá, C y D. Y los canadienses recientemente también involucraron ayudas cognitivas para organizar el carro de vía aérea difícil y gracias a estas ayudas cognitivas se facilita la posibilidad de la operación durante momentos de crisis. Como las listas de chequeo son tan ganadoras y definitivamente el cerebro en crisis se equivoca, esta página web tiene todas las listas de chequeo en salud que uno quiere, es un repositorio de todas, adultos, pediátricas, cirugías, UCI, diferentes grupos poblacionales. Entonces, si quieren, las canean, el código QR se los lleva directamente a la página y ahí van a tener un sinnúmero de listas de chequeo de todas las áreas de la salud en todos los idiomas para que las puedan revisar, incorporar y muchas de ellas tienen archivos editables para que uno las pueda ajustar a su país y a sus medicamentos. Para ir cerrando, estas listas de chequeo necesitan de un nuevo miembro del equipo que es el lector de la lista de chequeo, así como en el teatro hay un consueto o apuntador que le sopla a los actores cuando se les olvida el libreto, en los escenarios ahora en cuidado intensivo y en otros escenarios de salud, es importante que haya un apuntador que cuando el líder le diga que abra la lista de chequeo en el protocolo de manejo de vida aérea difícil, él la tenga lista y le diga cuando yo te diga, la vas a empezar a leer en voz alta a ver qué punto hemos omitido. Entonces, el lector en crisis se vuelve otro miembro del equipo muy importante. Y con el grupo de Stanford también se ha trabajado mucho la lista, las ayudas cognitivas con interacción virtual, o sea, uno está en la pantalla del cubículo de UCI, del quirófano de urgencias, en un piso, e inmediatamente en esa pantalla abre la lista de chequeo, en este caso es un ritmo, es un paro cardíaco por ritmo desfibrilable, y miren cómo de manera interactiva pueden ingresar personas de diferentes servicios hacer apoyo en tiempo real durante ese proceso. Entonces, las listas pueden ser físicas, pueden ser digitales, o pueden tener interacción digital de acuerdo a cómo se define en el protocolo institucional. Entonces, en resumen, miren cómo las ayudas cognitivas nos permiten. Con las hojas de alerta temprana, pedir ayuda, la ayuda por lo regular se establece con códigos de colores, código azul, obstétrico, pediátrico, adulto, código rojo obstétrico, hay países que tienen estandarizados los colores para ciertos procedimientos, por ejemplo, el color amarillo es muy utilizado para sepsis por algunos países, en Perú le llaman la clave amarilla. Entonces, se pide ayuda, se utilizan los sistemas de semaforización para que llegue mucha gente, pero cuando llega mucha gente nos tenemos que comunicar bien. Entonces, hay que asignar roles, hacer una entrega estructurada con ese bar para el momento de crisis, utilizar comunicación en asa cerrada y utilizar ayudas cognitivas para mejorar la eficiencia. Entonces, miren cómo todos estos elementos de habilidades no técnicas se integran para mejorar la eficiencia del equipo. Bueno, ¿cómo adquirirlas? Ahí, pues, la cuñita en el mundo de la simulación clínica, la simulación clínica es muy importante. Esta profe, Yanis Palaganas, es una experta mundial en simulación. Yanis definió el concepto de la simulación interprofesional. ¿Qué quiere decir? O sea, es importante que nos eduquemos porque trabajamos en ecosistemas y en grupos integrados por diferentes profesiones. Esto sí que es cierto en cuidado intensivo. Y hay simulación en salud, simulación clínica. Entonces, donde se intersecta la simulación con ese trabajo interprofesional, es lo que podemos hacer de simulación interprofesional. Y esto lo podemos hacer desde los currículos universitarios, en educación de pregrado, posgrados, y lo que denominamos extensión para ya egresados. Y también lo podemos utilizar para implementarlo en casos in situ, en las instituciones, en centros de simulación que estén en las instituciones con la misma infraestructura con la que tenemos que trabajar. Y en especial para personal que ya ha sido egresado, que no está en procesos formativos, y que se necesita entrenar, por ejemplo, como grupos naturales. Entonces, estos artículos de la implementación de la educación interprofesional como herramienta para consolidar la enseñanza y el aprendizaje y la aplicación de habilidades de tipo no técnico es fundamental. Entonces, pues Martica y todos ya como para ir cerrando. Esto es un elemento que siempre que uno lo ve genera mucha expectativa, pero pues al final la realidad es un poco distinta y la gente quiere que haya tips de implementación. Entonces, reitero, para implementación, pues aunque sacamos mucho de la industria aeronáutica, ni los profesionales de la salud somos pilotos, ni los pacientes son aviones. O sea, en salud tenemos unas condiciones de trabajo que, por ejemplo, comparadas con la aviación no se puede. Un avión no cumple un estándar de seguridad y no despega, no arranca y se queda todo el mundo y no viaja. Nosotros tenemos que abordar pacientes críticos, es nuestro trabajo. A veces en sitios con recursos limitados tenemos que empezar a hacer manejos, no hay área física para recibir al paciente, tenemos que entrar al manejo desde antes, en fin. Y hay algo muy importante y es hacer lo que se practica. O sea, este concepto es muy fuerte, es muy taquillero, gusta mucho, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Entonces, en implementación es importante que las rondas diarias, por ejemplo, utilicen estrategias de comunicación asertiva y entrega estructurada. Como vimos en pandemia, una manera de entregarse a los pacientes es con herramientas tipo S-BAR. Obviamente, los S-BAR en entrega de turnos o en ronda diaria pues tienen que ser más estructurados, más elaborados y con más datos, pero también existen. Y cuando no es posible hacerlo durante la ronda porque es un ingreso de esos que llega por fuera de las horas de la ronda, lo que se utiliza es lo que se llama en fútbol americano los Harolds o los agrupamientos y es que hay un problema y el quarterback llama al equipo, reunámonos que necesitamos resolver algo. En el concepto de salud y específicamente en cuidado intensivo existe también esa figura y es luego de haber pasado las rondas hay ingresos de pacientes o hay situaciones que necesita agrupamientos y estos agrupamientos por la seguridad y para resolver tienen unas listas de chequeo que nos permiten ajustar y poner ese equipo en el mismo plano. En la parte práctica también, los tipos de entrega estructurada con S-BAR y con la mnemotecnia y PAS de Baton ya tienen propuestas muy estructuradas y validadas en cuidado intensivo para utilizar estas herramientas para que entreguen los pacientes en UCI y para que UCI se entreguen a otras áreas donde habitualmente se llevan los pacientes áreas quirúrgicas, laboratorios de hemodinámica cuando se hace referencia y contrarreferencia a otras instituciones y en general entender que todos estos procesos necesitan en resumen personal de salud que sea capaz de dar devoluciones, feedback, debriefing de buena calidad y estructurado. Hace muchos años estos educadores Joyce y Chowers mostraron que yo puedo saber mucho, puedo saber y haber visto mucho de entidades, de enfermedades, de grupos poblacionales, puedo saber mucho, haber visto mucho y haber practicado mucho, pero miren que el impacto en conocimiento, en habilidades y en práctica con estos tres primeros elementos se queda corto inclusive en la vida y en el trabajo diario y ellos encontraron que si yo soy capaz de dar retroalimentación, debriefing, feedback de buena calidad, esa retroalimentación tipo coaching efectivo me catapulta el impacto en los conocimientos, me da transferencia en el conocimiento y cambio de prácticas, me mejora las habilidades psicomotoras y sobre todo me mejora el desempeño en la práctica clínica, en la atención de pacientes en nuestro caso, entonces la necesidad de dar debriefing estructurado de buena calidad es súper importante y es diferente al debriefing que hacemos en educación, que se llama el debriefing educativo, en nuestro escenario lo que necesitamos es volvernos mitesos en debriefing clínico y el debriefing clínico a diferencia del debriefing educativo que a veces es más elaborado, es más largo cuando es un elemento que se denomina sin juicio o con buen juicio requiere periodos de al menos 30 a 40 minutos para poder explorar, reflexionar y producir ese cambio, los elementos de debriefing clínico deben ser muy pragmáticos adaptados a lo que necesitamos en la clínica, entonces el debriefing clínico está recomendado por la OMS, por todas las entidades de calidad en salud y pues no voy a mostrar mucha evidencia pero en general cuando los servicios implementan elementos de debriefing clínico teniendo gente muy tesa que sabe hacer mucho que tiene habilidades de tipo no técnica y que tiene desenlaces cuando nosotros sometemos a esos equipos de trabajo de debriefing clínico miren como en las barras oscuras en este caso que es paro cardíaco intra hospitalario las técnicas de compresión torácica por ejemplo en cuanto a profundidad frecuencia aprendizaje mejoran y los desenlaces como regreso a la circulación espontánea alta sin disfunción neurológica también se elevan o sea lo que mostraban Joyce y Chávez o sea si yo además de trabajar utilizo eso que me pasó en el trabajo para hacer un debriefing de buena calidad con el equipo y preguntarse qué podemos hacer bien en un próximo caso de manera no punitiva se mejoran los desenlaces clínicos y eso en los estudios se ha mostrado de manera significativa este es un estudio este es por ejemplo en complicaciones quirúrgicas y miren como la implementación de debriefing clínico en los procedimientos por personal experto en dar un debriefing no punitivo de buena calidad corto porque reiteramos el debriefing educativo ha disminuido la mortalidad perioperatoria en procedimientos quirúrgicos completos entonces esto es una herramienta muy poderosa que tiene muchas franquicias este es el modelo hay dos modelos de Boston este que es el que se llama con la mnemotecnia como de gota de agua water es que ellos dicen que una gota acá va produciendo unas ondas hay que intervenirlo rápido antes de que estén muy grandes y muy amplias y no se puedan contener o se desaparezcan está el sistema circular que también es el grupo de Boston está el sistema suizo que me parece muy importante porque nos enseña hasta cuándo podemos llegar con debriefing y cuando los pacientes ya necesitan esas intervenciones a nivel de tipo psicológico y nosotros no somos psicólogos y si detectamos ese tipo de situaciones no podemos intervenir y debemos llamar a los expertos en psicología psiquiatría podemos dar unos primeros auxilios psicológicos pero no podemos hacer intervenciones más allá de eso existe un debriefing con el que estamos muy familiarizados que es el OSAD del grupo del Reino Unido y uno con el que más trabajamos por su simpleza y porque está ya validado al español que es el debriefing talk con esta anestesióloga española que trabaja en el Reino Unido que es un debriefing clínico muy fácil de realizar y si ustedes ingresan a la página encuentran ahí todas las ayudas los videos y los elementos para poderlo implementar con cursos muy cortos que se hacen pues que permiten hacer eso estos artículos muestran cómo es la implementación de los programas de debriefing clínico ya que vimos pues la la importancia que tienen y en UCI hay uno que me que quiero compartir que me parece muy pragmático que es un debriefing clínico con lista de chequeo con una lista que lo guía a uno con ayuda cognitiva que se llama el debriefing team por pues esas iniciales de la herramienta para hacer un encuentro inmediato del equipo y ver que se puede mejorar en una próxima situación que tengamos un caso similar esta es una persona que ha trabajado mucho en el tema de ergonomía que son los que manejan seguridad calidad en el trabajo en el Reino Unido y de verdad es una herramienta que vale la pena implementarla y está pendiente para validar en español eso lo podemos hacer desde AMSI entonces Martica y todos los participantes esto espero haber generado una gran reflexión siempre pues trato de poner una foto al final en esta foto estos alemanes cada verano llenan su piscina inflable de agua preparan su barbecue para comer salchicha y tomar cerveza y la gente les dice oiga se van a electrocutar y ellos dicen cada año hacemos esto y nunca nos ha pasado nada nos ha ido muy bien entonces creo que no no tenemos que esperar a que nos pase algo grave a los pacientes a nosotros a la institución para poder hacer cambios de elementos que como vimos han demostrado que tienen una gran utilidad tienen evidencia y pueden mejorar la eficiencia de todos en el área de trabajo y en ciencias de implementación digamos que se ha calculado entre que uno sabe las cosas y cuando las implementa que en promedio es mejor empezar rápido porque el promedio es de 17 años entre el conocimiento y la implementación para que esto tenga ese beneficio clínico y pueda ser puesto en marcha entonces es importante arrancar hay mucha investigación en habilidades no técnicas en UCI estos son dos de ellas una en un sistema de entrega estructurada que se está validando específicamente para entrega a pacientes en UCI adulto y pediátrica y en general elementos que están llevando a que así como la anestesiología los paramédicos las especialidades quirúrgicas los instrumentadores o sea hay áreas que ya tienen habilidades de tipo no técnico adaptadas específicamente a sus profesiones se está trabajando con este grupo de Brasil como tener esquemas de habilidades de tipo no técnico específicamente es para cuidado intensivo entonces estos eran los elementos que tenía preparados y quedo muy atento a los comentarios y preguntas muchas gracias Mauricio muchísimas gracias a ti una conferencia muy interesante creo que nos deja con muchas ideas con un panorama amplísimo sobre este tema de las habilidades no técnicas dejamos entonces acá el espacio abierto si alguien quiere hacer una pregunta si tiene un comentario yo mientras tanto te quiero preguntar cuáles serán las estrategias los tips para poder nosotros integrar estas habilidades no técnicas o cómo formarnos en esto tanto desde los procesos educativos o sea con la educación y la formación de nuestros residentes de cuidado intensivo pero también cómo lo podemos hacer en el día a día en la UCI Alejandro le abres el micrófono Mauricio por favor ya se me reactivó muchas gracias ya bueno esa es la pregunta más difícil Marta es que los adultos tenemos una gran resistencia al cambio y esa resistencia al cambio nos lleva a apoyarnos como en los modelos tradicionales que decimos que habitualmente nos han dado buenos resultados y cuando se nos plantean este tipo de elementos que por algún motivo no tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos o adaptarlos pues lo hacemos yo qué te puedo decir o sea en todo el proceso particularmente yo diría que el problema en la vida es no ser como uno puede hacer sino no cambiar o sea no darse la oportunidad de cambiar no hacer lo que cuando los alemanes le dicen se van a electrocutar tener una actitud abierta al cambio entonces para la pregunta que me dices creo que es muy importante es que estos temas surjan desde conciencias institucionales desde decisiones administrativas porque somos conscientes que cuando hay personas que han querido hacer este tipo de procesos digamos que el mismo entorno compañeros otras profesiones digamos que no permiten que se haga eso porque generalmente es un tema que incomoda porque te saca de la zona de confort entonces si como mostré al comienzo hacen parte de todos esos elementos de calidad y de seguridad que vienen por políticas institucionales ayudan mucho hasta la implementación por las zonas de arriba para que se den las áreas de trabajo yo creo que ese es un elemento crítico y central el segundo es aprovechar los escenarios para hacer simulación para irse familiarizando con este tipo de habilidades de tipo no técnico y su implementación que mejor que en un escenario controlado seguro donde tenemos esa seguridad psicológica y eso yo no los llamo errores sino para tener esas oportunidades de mejoramiento entonces ese sería otro elemento desde la educación para poderlo hacer y el tercero es lo que hablé que se denomina calidad y seguridad 2.0 es si yo en el día a día todos mis pacientes los entrego con estrategias de comunicación estructurada se va a dar a paz de batón si cuando veo órdenes hago chequeo cruzado o asa cerrada si utilizo ayudas cognitivas ese trabajo en el día a día en lo que no es tan crítico y no es tan crisis mejora la eficiencia del equipo para que cuando tenga esos verdaderos retos además de la calidad que tengo por tener mucha experiencia de hacer mucho puedo ir acortando curva ahorrar camino y mejorar la eficiencia del equipo para eventos de rara presentación pero que ese preentrenamiento en lo rutinario me puede dar daría como esas tres iniciales posiblemente ahorita nos aparece el más muchas gracias Mauricio de verdad que es un tema es un tema muy interesante y además es un tema muy actual y un tema innovador porque si bien como tú mostraste esto ya viene hace años desarrollándose realmente en la práctica no lo vemos no lo vemos como muy 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 en el día a día es decir hay ciertas instituciones que estarán trabajando en ello probablemente más las instituciones educativas las universidades probablemente le están dando como una una un impulso pero pero creo que nos falta nos falta mucho impulsar este tipo de temas y por eso esta actividad resulta tan interesante y creo que nos abre la puerta para seguir trabajando este tipo de este tipo de temas desde la desde la asociación así es Marta como mira que hay como comité de educación también a todos los comités de AMSI queremos que para todos los procesos educativos que ustedes tengan cursos talleres desde el comité de educación los podemos ayudar a que implementen habilidades de tipo no técnico en esos talleres que como vimos por ejemplo aumenta la retención del conocimiento entonces talleres de habilidades psicomotoras que normalmente al mes ya la gente empieza a decaer en eso que obtuvieron en el taller con esto podemos generar retenciones hasta seis meses entonces nos ponemos ahí como a la orden a apoyar a todos nuestros colegas y en los comités para que los que estén interesados puedan agregar ahí elementos de habilidades de tipo no técnico en sus procesos claro que sí Mauricio una de las propuestas del comité de educación siempre ha sido que el comité de educación sea transversal a los otros comités porque los podemos apoyar con este tipo de iniciativas y propuestas entonces Mauricio con esto terminamos muchas gracias por esta conferencia tan interesante esperamos poder tener más actividades de este tipo en los próximos meses y también en el congreso que les recuerdo a todos y los invito que el congreso próximo congreso nacional va a ser en la ciudad de Medellín 28, 29 y 30 de mayo del 2025 y los esperamos también en los próximos simposios regionales próximamente en Cali después en Neiva así que muchas gracias a todos por su participación gracias a ti Mauricio por tan excelente temática y nos vemos muy pronto en más actividades desde la APS ¡Gracias!